Yeah, yeah Me dice, oh Chipe y que, yeah Nunca termina lo que empiezas No hubo ni una despedida No dices que te crees mucho Es que estás perdida Esto es como un rompecabezas Por aquí no le encuentro salida No lo sé Oiga, señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Eso ya es fake lo que me da Si así se dio fácil Explícame entonces cómo fue Tuviste, te amo mil veces, bebé, bebé Pero, baby, no, no fuimos los dos Solo fuiste tú y a quién se vieron Nadie sabe lo que siento, mujer Compiste una promesa en un atardecer Aunque no, disputa, tú lo sabes, bebé Que hoy, tú, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso nadie se siente bien, yeah Yo tranqui, quedé esto No, 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 nadie se muere Yo sin ti me vamos bien Oiga, señorita Oiga, señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me da Yo me sorprendo del final Aunque lo tos Desde el principio lo habíamos escrito ya Es como si tú controlas hasta mi voz Es mi límite y nada más Qué raro Que me vuelvas en tus brazos Baby, solo quieres más Oh, es que no quiero un pedazo Solo quiero todo Cuando termina lo que empiezas No hubo ni una despedida Cuando termina lo que empieces Si te crees mucho Es que estás perdida Esto es como un rompecabezas Porque no le encuentro salida No lo sé Oiga, señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me das NACEO RICKY PAKER